La finalidad del tostado es modificar los precursores del sabor y aroma para producir las sustancias químicas que le dan el sabor al chocolate. En esta etapa se eliminan contaminantes microbianos como salmonela y ácidos volátiles presentes en el grano. Para realizar el tostado del cacao debemos conocer los parámetros mínimos de calidad, verificando y midiendo la humedad del grano a un 7%. Estos se deben cortar y observar si hay daños de insecto o presencia de moho. Este proceso es necesario ya que una mala calidad afectará el sabor y aroma que se desarrollan en el tostado del grano. Debemos clasificar los granos. Esto se realiza de forma manual o con máquina clasificadora, eliminando cualquier tipo de contaminante, piedras, residuos, entre otros. Los métodos de tostado de grano. En tostador industrial se desarrolla en tres fases. La primera, precalentando hasta alcanzar a 150 grados centígrados por 15 minutos. Posteriormente se depositará el grano de cacao. En la segunda fase de tostado se programa el proceso con 120 grados centígrados por 15 minutos. Y en la tercera fase se programa a 120 grados centígrados por 30 minutos, cumpliendo un tiempo de 60 minutos para todo el proceso. En horno de tambor, se precalienta el horno aproximadamente 20 minutos a 125 grados centígrados. Se deposita el grano en el tambor giratorio y se cierra. Después de realizado este proceso, se programa 30 minutos a 130 grados centígrados y se observa si el grano ha alcanzado el perfil de tueste necesario. Puede hacerse el proceso en cocina. Se precalienta la plancha o cacerola por aproximadamente 10 minutos a una temperatura de 150 grados centígrados. Se comienza a tostar, realizando volteos para que el calor se concentre y penetre en el grano, desarrollando el sabor y olor característico a chocolate. Mantener la temperatura entre 100 y 120 grados centígrados por 35 minutos, dependiendo de la cantidad de grano a tostar. Con el tostado de cacao, se reduce la humedad del grano hasta un 2 a 3% aproximadamente. Se facilita la separación de la cáscara, se desarrolla y fijan los aromas característicos a chocolate.